Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta pues todo provee, grande Señor es tu fidelidad. Nada me falta pues todo provee. Grande Señor, grande Señor es tu fidelidad. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Al entrar en tu presencia y darte adoración, al llegar a tu santuario y poder besar tus pies. Mirándote a los ojos y al contemplar tu santidad, todo mi ser te alabará. Sé que tú estás aquí, mi buen Dios. Sé que tú estás aquí, Abba Padre. Para siempre cantaré, recibe mi oración. No hay nadie como tú, mi Señor. Al entrar en tu presencia y darte adoración, vengo tal y como soy. Dame tu perdón, dame tu perdón. Mis cargas y mis penas, yo las pongo a tus pies. Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, te alabará. Sé que tú estás aquí, mi buen Dios. Sé que tú estás aquí, Abba Padre. Mi buen Dios. Para siempre cantaré, para siempre cantaré. Para siempre cantaré, recibe mi oración. No hay nadie como tú, mi Señor. Sé que tú estás aquí, mi buen Dios. Oh, mi buen Dios. Sé que tú estás aquí, Abba Padre. Para siempre cantaré, para siempre cantaré, recibe mi oración. No hay nadie como tú, mi Señor. Para siempre cantaré, para siempre cantaré, recibe mi oración. No hay nadie como tú, mi Señor. La gente corre sin rumbo. No hay diferencia entre días. Pero aún recuerdo mi vida. Es la historia que nunca conté. Cristo borró las manchas del mal. Volvió a escribir la nueva historia en mí. Lo mejor de mi vida. 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 Es Tú. Eres Tú. Hoy es un susurro a tu lado, pocos ganan en esta vida Tu historia nadie la escuchó, es el Señor Tu vera hallarás, victoria tendrás, la nueva vida escribirás Lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida eres tú Lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida eres tú Libertad y gozo tendrás, y buscas al Salvador Lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida es tú Lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida eres tú Lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida eres tú Libertad y gozo tendrás, y buscas al Salvador ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Más Dios te invita a caminar más allá del sol, a tierras nuevas donde hoy se encuentra tu hogar. Más allá del sol hay un cielo preparado, hoy es como el Padre llama hoy. Entra en la ciudad donde Cristo entró primero, verás toda su gloria, la que nadie vio jamás. Más allá del sol hay un cielo preparado, hoy es como Cristo te invita hoy a ti. Levántate y predica, todos claman por el pan. De pie pueblo fuerte camina en pos de él, Dios mismo nos conducirá más allá del sol. Más allá del sol hay un cielo preparado, hoy es como el Padre llama hoy. Entra en la ciudad donde Cristo entró primero, verás toda su gloria, la que nadie vio jamás. Más allá del sol hay un cielo preparado, hoy es como el Padre llama hoy. Más allá del sol hay un cielo preparado, hoy es como el Padre llama hoy. Más allá del sol hay unbereich. Más allá del sol hay un cielo preparado, hoy es como el Padre llama hoy. Te seguiré De toda su gloria La que nadie vio Jamás Más allá Del sol De toda su gloria Adiós me voy Cultabilidades La cadena se rompió Adiós me voy Mis debilidades Ya tienen solución Adiós acusadores Adiós condenación Pudo más la sangre De mi Redentor Perdonado soy El precio fue pagado Perdonado soy Mi futuro ha cambiado Perdonado soy Libre soy Adiós me voy Adiós me voy Ya me vuelvo Atrás La cadena Se rompió Jesús llegó Y en su libertad Está mi corazón Adiós me voy Adiós acusadores Adiós acusadores Adiós condenación Adiós condenación Pudo más la sangre De mi Redentor Perdonado soy 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 Mi futuro ha cambiado Perdonado soy Libre soy Perdonado soy Perdonado soy El precio fue pagado Perdonado soy Mi futuro ha cambiado Perdonado soy Libre soy Perdonado 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 soy Sé que más allá de esta realidad, oh, tú vendrás por mí. Sueño con llegar a la ciudad donde te alabaré. Ven, Señor, y llévame donde todo es paz y amor. Ven, Señor, y llévame donde todo es paz y amor. Cada día que me das al enfrentar el dolor que hay en mí. Todo lo que puedo es hacer, clamar, clamar solo por ti. Sueño con llegar a la ciudad donde te alabaré. Mi esperanza está en lo que vendrá. Él me habla, a mí puedo entender. La señal está, esto acabará. Él lo prometió, si vendrá por mí, me sostendrá. Él vendrá, si vendrá por mí, oh, por mí. Ven, Señor, y llévame donde todo es paz y amor. Ven, Señor, y llévame donde todo es paz y amor. Ven, Señor, y llévame donde todo es paz y amor. Ven, Señor, y llévame donde todo es paz y amor. Ven, Señor, y llévame donde todo es paz y amor. Ven, Señor, y llévame donde todo es paz y amor. En el cielo las señales vimos ya En la tierra demostrándonos están Que la noche dolorosa de este mundo pasará La mañana más gloriosa pronto amanecerá Él viene con alegría y gozo Esperamos su retorno Jesucristo volverá Con miles de ángeles Que cantan alabanzas Esta es nuestra esperanza Que Jesús pronto vendrá Ya la hora ha llegado de anunciar Las trompetas de los ángeles se oirán Pues el mundo necesita El mensaje escuchar La esperanza más bendita Jesucristo volverá Él viene con alegría y gozo Esperamos su retorno Jesucristo volverá Con miles de ángeles Que cantan alabanzas Esta es nuestra esperanza Que Jesús pronto vendrá Él viene con alegría y gozo Esperamos su retorno Jesucristo volverá Con miles de ángeles Que cantan alabanzas Esta es nuestra esperanza Que Jesús pronto volverá ¡Gracias! 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 Cuando pienso en lo que es mi vida hoy Cuánto agradezco a Dios Cuánto me ayudo Nunca me ha fallado Nunca me ha fallado Todo bebo al Señor Sé que aún Quedan cosas por cambiar Un camino que recorrer Un camino que recorre Con su gran poder Su infinito amor Nada parece imposible A los ojos de mi Dios Nada parece imposible Nada parece imposible A los ojos de mi Dios ¿Cómo no cantar? ¿Cómo no reír? Si Cristo está conmigo Nada puedo temer ¿Cómo no cantar? ¿Cómo no cantar? ¿Cómo no cantar? ¿Cómo no reír? Jesús hizo posible Que yo sea feliz Sé que aún Sé que aún Quedan cosas por cambiar Cosas por cambiar Camino que recorrer Camino que recorre Con su gran poder Su infinito amor Nada parece imposible a los ojos de mi Dios Nada parece imposible a los ojos de mi Dios ¿Cómo no cantar? ¿Cómo no reír? Si Cristo está conmigo, nada puedo temer ¿Cómo no cantar? ¿Cómo no reír? Jesús hizo posible que yo sea feliz Jesús hizo posible que yo sea feliz Jesús hizo posible que yo sea feliz Yo recuerdo bendiciones que Él me dio Con su amor Jesús guardo de mi ser Hoy se siente ya su gloria Fin del mal Cae este mundo Todo nuevo allí será Jesús vendrá Jesús vendrá Estruendo habrá Con voz celestial Canto de gloria se oirá Habrá gran gozo en todo ser Al entrar en Jerusalén Todo nuevo allí será Jesús vendrá Jesús vendrá Jesús vendrá Y cada vez su gracia en Él me mostró Y me pude sentir Y me pude sentir en presencia de su amor Me enseñó creer en sus promesas Ver su gloria en gran majestad Ver su gloria en gran majestad Estruendo habrá Estruendo habrá Con voz celestial Canto de gloria en gran majestad Canto de gloria se oirá Habrá gran gozo en todo ser Al entrar en Jerusalén Al entrar en Jerusalén Al entrar en Jerusalén Todo nuevo allí será Jesús vendrá Jesús vendrá Habrá gran gozo en cada ser Al entrar en Jerusalén Todo nuevo allí será Todo nuevo allí será Jesús vendrá 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 Gracias por ver el video.